... Largaron el clásico Ignacio e Ignacio F. Correas. Sale muy junto a la competidora, trata de hacer la delantera rápidamente por el lado interior de la pista. La competidora número 2, Vasca Pilbaina Viene ganando terreno, decididamente busca la putera Número 6, Willy Wells, que le va a presentar lucha a la putera Luego viene corriendo el 5G Glow, que lo viene haciendo en trama de ella Por dentro de unos 7.000 las competidoras En la señal indicatoria de los 2.200 metros Lo viene haciendo por el lado interior de la pista El 2, Vasca Pilbaina Estirándole cuerpo y medio de ventajas Al 6, Willy Wells Tercera ubicación, corre el 5G Glows En la cuarta ubicación, viene avanzando el número 7 Y más atrás en la quinta ubicación, el 1, City Viene precediendo al número 4, Super Carina Van a enfrentarse a la señal indicatoria De los 1.700 metros Lo viene haciendo siempre y por dentro El 2, Vasca Pilbaina Enseña el camino, cuerpo escaso de ventaja Sobre el 6, Willy Wells Se viene arrimando la putera por el centro de la pista Número 7, Foschitra Van a enfrentar la competidora La señal indicatoria de los 1.500 metros Lo viene haciendo siempre por dentro El número 2, Vasca Pilbaina Que enseña el camino Tres cuartos de cuerpo de ventaja Sobre el 6, Willy Wells Se viene arrimando la putera Rápidamente por el lado exterior de la pista El número 7, Foschitra Le va a presentar lucha a la putera Luego viene corriendo y ganando terreno Por el lado interior de la pista El número 5, G Glows En la quinta ubicación Viene corriendo el 1, City Miss Ganando terreno por dentro Corre la competidora El número 4, Super Carina Van a enfrentarse a la señal indicatoria De los 1.000 metros Y lo viene haciendo siempre por el lado Y tiene la pista El número 2, Vasca Pilbaina Que enseña el camino Medio cuerpo de ventaja Sobre el número 6, Willy Wells Que va resueltamente en busca de la putera Por el centro de la pista El 7, Foschitra Que viene ganando terreno En la cuarta ubicación Lo hace el número 5, G Glow Más atrás viene avanzando El número 8, G Glow Las competidoras en la señal indicatoria De los 1.000 metros Y va a haber lucha en la delantera Por dentro El 2, Vasca Pilbaina A su costado exterior La tira la competidora Número 7, Foschitra Y el tramo a derecha Viene corriendo el 6, Willy Willy Hicieron el ingreso Al tiro derecho final Y con lucha en la delantera Lo viene haciendo abierta El 7, Foschitra Y por dentro viene corriendo La competidora Número 5, G Glow Que va a buscar la putera abierta Atropellando el 8, G Glow Las competidoras van a enfrentarse A la señal indicatoria De los 200 metros Y continúa la lucha En la vanguardia Cabeza a cabeza Lo viene haciendo el 7, Foschitra Y abierta el 8 Sin servir Y por dentro viene desempeñándose El número 5, G Glow Descuentra la competidora Los últimos 120 metros de carrera Y la lucha es intensa Por la primera ubicación Cabeza a cabeza Y viene dominando por dentro El número 5, G Glow Poco metros Y por el 5, G Glow Clara ventaja sobre el 8 Sin servir Tercera 7, Foschitra Y cruzaron el disco Tercera 7, Foschitra Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco